El último 15 de junio se realizan las elecciones de la democracia cristiana, tanto comunal, distrital y regional. Estamos con Javier Estuardo Cereceda, candidato a presidente de una de las dos listas que se presentan en la comuna. Don Javier, ¿cuál es el objetivo de estas elecciones y cuáles las direcciones que usted quiere dar a esta nueva propuesta que tiene la ADC en la comuna? Bueno, el tema de las elecciones territoriales es un poco renovar todas las directivas en el nacional, excepto la nacional. En el caso nuestro, aquí en la comuna se presentan en dos listas, desconozco cuáles son los ejes programáticos de la otra lista, pero en mi caso es, a diferencia de la lista digital, yo creo que el partido sea un partido social, que salga a la calle como éramos antes. Queremos crear una fundación, queremos crear una radio comunitaria, queremos tener más contacto con lo que se usó a las instituciones a nivel de arreglo y creo que todo ese trabajo paralelamente va a traer la atracción de las comunidades, que es lo que más necesitamos en este momento. ¿La directriz que usted está marcando tiene que ver en que la ADC perdió justamente ese espíritu que estábamos acostumbrados a ver en su partido? Bueno, lo que pasa es que aquí no podemos abocarnos solamente a lo que es la democracia cristiana en cuanto a pérdida o ganancia en el tiempo. El tema de la problemática de los partidos es que casi todos los partidos tienen la misma problemática. En el caso nuestro, obviamente, yo voy a intentar abocar a lo que somos y a lo que fuimos, es la esencia y es el motivo por el cual yo creo que el partido sea un partido social. Perfecto. Ahora, ¿la otra lista ha presentado algún tipo de propuesta o solamente la suya ya tiene clara la directriz? No, la otra lista tengo entendido que no tiene nada todavía, fue solamente una lista que se conformó para, más que nada para hacer de la democracia cristiana un tema democrático, que no se presenta una lista y gana el tiro, sino que no hay una competencia interna. Perfecto. ¿Cuál es la plantilla de demócratas cristianos y quiénes pueden votar? ¿Solamente demócratas cristianos o representados también? Claro, nosotros, originalmente, somos cerca de 350 militantes. ¿Ya? Que, finalmente, para este tipo de votaciones votan entre 200 y 250. ¿Y quiénes votan? Solamente los militantes, la gente que está en el partido. Perfecto. ¿Los resultados se sabrán ese mismo día, 15 de junio? Sí, sí, se sabe ese mismo día porque, como son, obviamente... ¿No salen altos números de personas? Claro, y el trabajo rápido, más por la tecnología que haremos, así que se va a saber ese mismo día. ¿Usted se siente optimista respecto a estas elecciones? Yo tengo, bueno, yo tengo la ventaja de que soy un tipo, un militante antiguo en la democracia cristiana, la gente que me conoce, sabe de mi entrega hacia el partido y hacia la sociedad. Y, además, tengo yo el apoyo del candidato Ricardo Rencón, que va como él como candidato a oficiente provincial. Y una lista de Jorge Navarro, que es por la distrital, que es asistente social. Entonces, tenemos todo un trabajo a nivel provincial. Perfecto. El horario de las votaciones del día 15, finalmente, empieza a las 10 de la mañana. Y se cumple lo que dice la ley, que son 8 horas. Perfecto. Muchas gracias. A ti, Alejandro. Gracias.